bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger que lo que con que lo que tenemos la maldita pan para rindir los ganadores por favor ponerse en contacto conmigo si duran aquí de que cinco días para reclamar su 25 dólares y si duran para reclamar su millón voy a hacer un sorteo de una vez y luego a soltar otra gente pónganse la pila ok pónganse las pilas mañana voy a estar conectado el mañana en adelante voy a estar conectado de la 20 utc en adelante así que trate de conectarse 20 utc hora del servidor para reclamar sus sus premios ok bueno chicos cambiando de tema el vídeo de hoy es nada más y nada menos que economía básica para los nuevos ok una economía básica economía inicial muy importante esto que es para los nuevos para los viejos para todo el mundo que no tenga este tipo de conocimiento estoy intentando hacer unos vídeos desde cero arriba ok bueno chicos lo primero que les voy a recordar es no olviden suscribirse dale like y comentar ok así sigan apoyando para poder hacer más sorteos de 25 dólares vamos a ver a ver a ver lo primero es que ya le enseñe cómo recolectar ok correctamente recuérdense que depende la ciudad en la que esté en un resumen chiquito resumen en la ciudad depende la ciudad en donde estén depende las las armas de recolección que van a usar muy importante esto le damos a la m yo estoy en de ford y si le damos un mapa alrededor de la ciudad de de ford ahí vamos a saber qué minerales hay hay madera pieles y fibra ok que es algodón entonces usted en su inventario siempre ande con su trayendo con la 4 si hay una piedra para pico también mineral para lo pico también que es muy raro hallarlo porque cada mapa te dice lo que tiene bueno ahora vamos a ir con lo primero faccionadas que como hace el dinero con las faccionadas y le voy a hacer una muestra pero que nada déjame cambiarme y cambiarme las faccionadas son buenas cuando eres nuevo te acabas el tutorial o eres viejo tienes experiencia la faccionada tienen un solo problema que otra gente faccionada de otra ciudad te puede matar ok muy claro eso tenganlo pendiente para después no tengo dando su águila no me dijiste si si te dije con atención ok me llevo una mula y me llevo una build 44 todo tiene 4 todo tiene 4 que es la hacha para el que no sepa cuál es la build de la hacha tienen aquí el refleja el daño que es esta de aquí pero yo como no tengo capo del capo de lingwood y por si me atacan yo prefiero llevarme esto tienes dos opciones tiene esto o el casco de drudia drudia maldito casco que todavía siempre me confundan el caco de drudia después de ruida te puede dar maná te regenera maná ok te hace un círculo en el piso que te regenera maná pero este lo tengo para contraatacar ok es un contraataque este de acá y lo tengo aquí por si acaso llego a pelear si viene un faccionado una cosa que tienes que tener bien clara es que es capucha de mercenar de cazador perdón mucha de más cazador se usa esta de aquí con esta ok o si quieres usarlo así ya es opción la pasiva la usas como tú quieres estas son las pasivas estas son tus habilidades yo lo uso aquí para rellenar porque sé jugar con el hacha tengo chaqueta de mercenario porque por esta por sed de sangre porque cuando te la activa si pega si te pegan te regenera esto combinado con la letra con la habilidad de la e que es tu habilidad máxima más poderosa y te va cargando la vida automáticamente así que es muy bueno sea cosa de esto y ahora cuanto por aquí sobrepeso aquí siempre se usan tres usen tres de tier 3 en adelante lleven dos o tres siempre lleven dos o tres no me interesa llevar más nada aquí antes para quitar el sobrepeso que tengo tengo el algodón solo comentando sobrepeso ahora esto lo pongo me lleva entonces llévense siempre un caballo tier 3 o la mula para hacer esto no me voy a llevar el buey porque tengo que hacer más parte del tutorial ok ok donde me quede ok tenemos ya el pecho las botas son botas de soldado porque porque tienes la habilidad de correr 16 segundos corrido ok y la capa compré una capa normal una capa de iniciado la capa de iniciado de esta tier 4 una mochila tier 4 y una hacha si es una hacha o cualquier alma que decidas llevar llevas una 4.1 o 4 depende pero lleva una 4.1 si no tiene para 4.1 llévate una 4 plana si no llévate una 3 plana una build tier 3 y te vas a un mapa tier 3 ok esta de inyección la hacha siempre la primera la inyección porque te da más velocidad y fuerza de ataque la e que eso siempre va de por sí ok lo primero que tenemos que hacer es salirnos chicos vamos a salir aquí y nos vamos a faccionar recuérdate la faccionada funcionan de la siguiente manera si temas le das a la n ustedes en la ciudad y busca esta bandera así son diferentes colores forestalia blanca y así por el estilo brisba y amarilla y busca aislamiento de facción vas allá directamente y hablas con él vamos a hablamos con él si le dan a shift y f y la efe como pueden ver no tengo punto de facción de forma tengo punto de facción a ver cuánto punto de facción colección le damos a aceptar aquí te dice si te quieres alistar le das a que sí muy importante recuerda una vez tengas esta banderita aquí está faccionado aquí en tu nombre lo ves en morado estás faccionado si vas a zona roja zona negra te puede matar un ganker o te puede matar un faccionado de otra ciudad si vas a zona negra lo mismo zona negra no hay facción eso sí atiendan atiendan a estos zonas negras no se faccionan solamente zonas rojas zonas amarillas y todo zonas negras no se pueden dar faccionados y otra cosa muy importante es que quédate cerca si eres nuevo quédate cerca quédate cerca 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 voy a una build y el 4 entonces voy a ver si ya encontró una faccionada por aquí el que tenga build y el 4 se puede un mapa depende del mapa te puede un mapa tier 3 o tier 2 como sé qué mapa puedo ir bueno le das a la m y estás en la ciudad y ahí decides por dónde vas a salir ahí es un mapa tier 3 es un mapa tier 4 vamos a un mapa tier 4 porque siempre el 5 hay mucha gente pero vamos a partir 4 ahora mismo vamos a partir 4 estamos faccionados siempre váyanse con una montura barata lo más barata que puedan comprar porque lo que van a hacer punto de facción para hacer más dinero es el primero voy a enseñarle cómo que funciona el sistema buscamos una solitaria las dunjón solitarias son la que tienen verde son verdes que son ahí aparecen en los mapas ok también pueden irse aquí esto es una estática pueden irse a esta estática y venir a esta estática y matar bichos adentro faccionado o sea todo funciona y ahora vamos a ver si hayamos una solitaria accionados sigues haciendo lo mismo va sacando más puntos aparte de eso sacas fama sacas puntos que los puntos los cambios por dinero y saca dinero ya vas a sacar todo demasiado cargado y ahora vamos a ver voy a votar esto que me ha metado que tengo ahí que tengo ahí porque tengo sobrepeso yo miren aquí y ya sé cuál es mi sobrepeso ya sé cuál es mi sobrepeso error mío pero vamos para que no me pase de nuevo nos volvemos y nos ponemos ahí nos montamos y seguimos buscando una solitaria vamos a buscar una solitaria siempre es bueno buscarla para la parte de atrás y aquí el camino pueden traer sus herramientas como siempre iban recolectando al mismo tiempo o sea van haciendo doble economía aquí por favor que hay un bicho que hay un bicho siendo toda si entran pueden darle grupo invitar a grupo ahí ya le dan a invitar a grupo y listo la moneda del picho siempre recoge su monedita en mi caso no la recojo vamos allá es para salir una demuestra una muestra solamente sus cositas ahí del picho su bolsita miren armadura eso es dinero chicos todo eso es dinero ok esta es la fase 1 voy a enseñar uno a uno con detalles y todo vamos al boss cofre dorado joder un cofre dorado no tío joder me sale un cofre dorado en la primera ojalá y no salga cosa buena ya vamos allá no gasten habilidad si no la necesitan y le damos la vez de nuevo vamos a ver que no sale un cofre dorado mi gente primer dungeon que hago y miren lo que me salió así que tú también puede tener la misma suerte buenísima buenísima y le damos a shift y f ya tenemos 183 puntos de facción ok mirenlo ahí 183 puntos de facción que no ha dado o como no está dando hermosa que darle la gracia Dale las gracias Seguimos, seguimos, seguimos Haciendo Y bueno chicos Hasta aquí llegó esta primera parte Vamos ahora a la segunda parte No se vayan de ahí Vamos a la segunda parte Para quitarte la facción Una vez termina las Dungeon Te puede quitar la facción O puedes irte faccionado Yo me la quitaría Si ya no vas a ser más faccionadas Yo me la quitaría Ahora vamos a ir a volver hasta allá Para yo explicar un poquito esto de los puntos de facción Usted ya ha hecho bastante videos de facción Pero vamos a ver Vamos a ver que tal nos fue en el loot Que sacamos Puerta, de vuelta, de vuelta Pero vamos allá Vamos allá, vamos allá Entramos, entramos a la ciudad Esto es muy importante Que aprendan esto chicos Con esos puntos de facción Cada 3000 puntos Te dan corazones Esos corazones Esos corazones Tienes aquí Una vez tenga los 3000 puntos Es aquí Una vez al faccionado Al anciano aquí del facción Te quitas la facción Para quitarte la facción Tienes que desmontarte de la montura Y presionar aquí Deja que carga esta barra entera Y se quita la facción Y así mi mito Es como cuando te pones PK Y te lo quitas Ok Muy buena de esa forma Listo Ya me quite la facción Como ven todo normal Siempre tiene que ser así Siempre recuérdate Quitarte la facción Igual que quitarte el PK Ok Una vez ya tienes los puntos Aquí está lo que puedes comprar Con los puntos de corazón O sea Los puntos de facción Apenas tengo 183 Si llego a 3000 Puedo comprar el primer corazón Ok Este corazón Puedes comprarlo con los puntos Y venderlo En el mercado O puedes hacer transporte De tres corazones Ok Puedes hacer transporte De tres corazones Que son estos que están aquí Tienes que comprar los corazones Y una vez lo compras Aquí te va a salir la opción De hacer transporte de corazón Ok Cuando junte Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer ese video aparte De los puntos de corazones Y eso Bueno Esta es la primera forma Puedes comprar insignia De capa de Defor Esas insignia Con 400 puntos La puedes comprar Comprar las insignia Y haces la capa Ok Puedes crear la capa también Estas 400 puntos Y puedes comprar las insignias La puedes vender también Eso es forma de sacar economía Vamos a ver Cuanto vale la insignia Y el corazón Para que vean el precio del corazón Si lo venden directamente Si hacen dungeons Si hacen grupales Van a sacar más Pueden ir a la estática En el mapa que yo estaba Ahí en la estática Si le dan a la M Aquí En la estática Aquí Hacen grupos De 5 Y se van para allá Faccionado Y también es muy rentable Muy muy rentable Mucho dinero pueden sacar Con la facción Ok Corazón Corazón de bestia Ok Mira el corazón Un solo corazón Vale Como lo están vendiendo Un solo corazón Vale 72 mil Ok Un solo corazón Vale 72 mil Así que Vas a sacar puntos Y vas a sacar fama Vas a sacar Dinero Dinerito Aparte Miren lo que me saqué Las cosas que me salieron En el cofre dorado Que le puedo Las runas Pueden venderlo El pack A juntarla Y venderla O hacer lo que te quieran Vender No lo vendo normal Porque esto no me interesa Yo sé que no le voy a sacar plata Eso Zapatos y asesinos Tenemos por aquí Esto lo podemos vender Todo lo que no use Lo pueden vender Yo lo vendo Vender De clérigo Miren aquí Cuanto sacamos 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 economía Mapa Para solo Ese mapa Lo activas en el mapa Y te va a aparecer Allá Ese mapa Lo puedes activar Vendo Puedo vender todo esto Está dañado Pero lo puedo vender Todo esto Que de aquí Y saco mi economía Es una forma de hacer economía Ahora vamos con el punto Número 2 Comprar caballos tier 3 Ok Parte número 2 Número 2 El video Comprar caballos tier 3 Y venderlos Aunque no tenga premium Puedes comprar los caballos Sin ensillar Es una forma de hacer economía Es una forma de hacer economía también Monturas No, déjame buscarlo por Montura Directamente Montura Aquí está el catálogo Montura Montura Y tier 3 Pero yo lo quiero sin ensillar A ver caballo Yo lo quiero sin ensillar No hay sin ensillar No está sin ensillar Marvado Se llama el caballo Pero déjame ver Un segundito Me olvido el nombre Dame un segundito Caballos 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 Ah Aquí no lo tengo Pero Sí Y es que no Está caballo Caballos Están por aquí Sí Tier 3 Están por aquí Caballo tier 3 Necesito caballo del obrero Ok Caballo Caballo del obrero Pero no me aparecen aquí A ver No están vendiendo No están vendiendo Ok Caballo del obrero Chicos Miren a como están Los caballos del obrero Están a 5.000 Ok Caballo del obrero Están a 5.000 Tier 3 Ahora si están Encillados Montados ya Encillados Caballos Encillados Encillados Y para los caballos tier 3 Caballos Tier 3 Perdón Perdón Para los caballos tier 3 Voy a necesitar Tela Ok Que es tier 3 La tela tier 3 Con eso es que le encilla Cuero grueso Ok Con cuero grueso Es que lo puedes fusionar Para hacer el caballo Y el caballo Normalmente Caballo Tier 3 Y el caballo Lo vendes a 10.000 Puedes sacar 4.000 Cada caballo Como Recolectas La piel Ok La piel tier 3 La recolecta La refinas Y puedes vender El caballo Ok Eso depende de ti Eso es una opción Que tienes Puedes comprar Y vender Comprar caballos Obrero Tier 3 Que no estén montados Que no tenga la silla La montura Y hacerle las Encillados Encillarlos Vamos a comprar uno No puedo hacer caballos O El que tengo Es mi personaje principal Ok Compramos el caballo Lo vendemos Esta parte no va Bueno chicos Ahora vamos con la parte 2 Del video En esta parte 2 Del video Le voy a enseñar Otro método De hacer dinero Ok Lo primero es Recolectar Sus pieles Ok Pieles 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 Recolectan las pieles Oh La tengo aquí Ok No la tengo No la tengo Vamos ahí Vamos ahí Por las pieles No tengo piel Pocito pieles Ya vamos ya Rapidito Vamos rapidito Rapidito Seguimos esas pieles Que necesito Lo que ahora vamos a hacer Es crafting Chicos Esto se llama crafting Que es crafteo Que es donde creas Armaduras Armas Y todo lo demás Para este punto Es muy importante Que sepas Cuáles son Las cosas que puedes crear Depende de la ciudad Donde decidiste estar Donde estás Donde vives En que ciudad Te instalaste Ok Esto es muy importante A la hora de esto De elegir Que van a hacer De crafting Que vas a craftear Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Ya compramos Necesito Ya le voy a explicar Ahora mismo Déjeme volver de nuevo A donde estábamos Para explicarle Ok Esto es muy importante A la hora de que ya compras Los materiales Necesito Cuero firme Y el libro de genérico De trofeos En la lista de trofeos Esto lo puedes vender Y le sacas dinero Porque no tienes isla Si tienes isla Se lo puedes dar A los trabajadores Ok Muy importante Si no tienes isla Lo puedes vender directamente Libros genéricos Depende Lo que vayas a crear La piel que vayas a usar El tier que vayas a crear De armadura El tier que tienes que comprar El libro de genéricos Ok Vamos allá Muy importante es esto A la hora del crafting Esta es la rama para crear Ok Esta es la rama para crear Nosotros vamos a crear Chaqueta de mercenario ¿Por qué? Porque es la chaqueta Que usamos Y es la chaqueta Que en la ciudad Me da bonificación Si le das a la letra M Le das click A la ciudad donde esté Sea de Forlin Whatever Le das ahí Vas a salir Esta parte de aquí Una barra Y te va a decir Que materiales Tienen bonificación Que creaciones Tienen bonificación Aquí hay un 40% De devolución De mineral A la hora de que refinas Perdón La masa es por igual Bastón nature Tiene 15% Igual que la masa Bastón ingenio Armadura media Casco ligero Si no sabes Cuáles son esas categorías Le puedes dar aquí Click Perdón Y bajas Aquí lo puedes ver ya Ok Entonces como armadura Yo le doy click La armadura que me interesa Es esta Chaqueta de mercenario Y si tiene bonificación Así que esto Lo que vamos a hacer Le damos a la letra A la B Le damos click aquí A donde empieza la rama Para desbloquear Las otras ramas Siguientes Para poder hacer Las armaduras Tier 4 De tier 4 en adelante Es donde le vas a sacar Más dinerito Ok Muy importante esto Recuerda que lo que creas En la ciudad Si lo vendes En otra ciudad Sale más caro ¿Por qué? Porque aquí es donde se crean Entonces el transporte Lo tienes que transportar A otra ciudad Y ahí Le sacas más dinero Una opción que tienes Es Después que creas todo Puedes ir al teleporte Que está en la ciudad Dejar todo en el banco Te teletransportas Y miras donde están Los mejores precios Y si te sale cómodo La ciudad más cercana Que tienes Venderlo allá Ok Bueno Vamos aquí Aquí vamos a crear Chaquetas Pero para la chaqueta Si le das para abajo Mira la chaqueta Le das para abajo Te dice que necesitas Necesito cuero firme Ok En este caso Queremos subir rápido Así que vamos allá La tienda donde está El cuero firme Es esta Donde está el arco Aquí es donde creas Las chaquetas Media Aquí es lo que Mira Armadura media Todas las armaduras medias Se crean Donde está el arco Ok Vamos al arco Allá Vamos a buscar Que tenga el mejor Por ciento Donde salga más barato 5 55 25 52 Este sale más barato Y está cerca 53 Ok 55 54 Vamos al que está más lejos Que es este de aquí atrás Así que vámonos por aquí Entramos Vámonos aquí Le dan a la letra M Después que están caminando Ya le pueden dar la N Pueden ir viendo el mapa Ahí Se pueden ir viendo Si mueven el mouse Mucha gente no sabe Eso a la hora de moverse Muy importante Esto que estás haciendo aquí Cuando tu espé en la rama Suba Es donde vas a sacarle Más provecho A crear estas armaduras Pero es una buena forma De empezar a hacer economía Si te dedicas al farmeo También dedícate al crafting Y le vas a sacar Mucho beneficio Ok Vamos aquí Que se me olvida No se me olvida nada Creo Ok una vez estamos aquí Le damos click A donde está el arquero Le damos a armadura Y mírenlo aquí Esto es lo que necesitamos Y el de reliquia Oh necesitamos reliquia Ocho de reliquia Necesitamos ocho de reliquia Chicos No fui que me confundí Ocho de reliquias Ok Eso es lo que necesitamos Ocho de reliquias Chaqueta de mencionar El principiante Y chaqueta Oh perdón Perdón Me confundí Yo Esta es para el tier 1 Ok Vamos a ponerlo aquí Mostrar Aquí Yo le doy a mostrar Solo creables Desde el inventario Ok Lo que puedes crear Así no te confunde Pero si lo tienes así Tienes que elegir el tier Se me pasó esa puerta Aquí Le damos aquí Yo quiero crear Puedo crear Zapato de mencionario Y capucho de mencionario Yo voy a crear esta de acá Chaqueta de mencionario Vamos a crear ocho Yo las creo de cuatro en cuatro ¿Para qué? Para poder aprenderlas Cree cuatro Va subiendo Te da punto de famas Mira el libro Como se abre Se va llenando Y aquí tienes la habilidad De estudiar Ya cree cuatro Entonces Quiero estudiarla Si le das a shift Y clic A lo que quieres pasar A la otra ventana Se pasa automático Si le doy a estudiar Voy a ganar 383 de fama Si lo subo rápido A tier 4 Te cuesta 332 Ok Buenísimo Creamos todas las demás Tengo para crear cinco más Dos más Ok Ya no la puedes usar Una vez se desbloquea aquí Ya no puedo aprender estas Ok Estas la puedo La puedo vender O tirarla Yo la ven Ustedes la venden Yo la tiro Y así es como funciona Este libro cuando se llena Se cierra lleno Así que se ve lleno de archivos Entonces lo puedes vender en el mercado Y le sacas beneficios Si le dan a la letra B Si vamos aquí a la B Pueden ver que ya puedo crear Chaquetas tier 3 Ok Chaquetas tier 3 ya puedo crear Aquí es muy fácil Y es el mismo proceso Y es el mismo proceso Bajas abajo Y ya sabes que necesita Cuero grueso Necesitas 16 cuero grueso Para crear chaquetas Hace lo mismo Comprar libro genérico Pero yo lo compraría De nivel 4 en adelante Para así sacarle provecho ya Porque sé que voy a crear Mucha tier 4 Mucha tier 4 Para vender Si recolectas Esta Muy importante esto Si recolectas El material En nivel 0.1 Pero que tiene colores Nivel 0.1 0.2 0.3 Si lo creas con 16 De esta 0.1 La chaqueta te va a salir 0.1 Eso se pone de tier 4 en adelante 0.1 Viene siendo Aquí La chaqueta del mercenario Ok Esto aquí se llama 0.1 Estas son las casillas que se llenan Que lo tengo en el arma Si esto es 0.1 Tu armadura va a salir 0.1 Si usas los dos recursos Que necesita para crear Lo que vayas a crear También con eso Puedes hacer 0.1 Esto es el 0.1 O sea que te da Más ataque Más fuerte La arma es más fuerte O la armadura es más fuerte Más resistente Ok Muy importante eso Otra cosa muy importante Es que también Puedes refinar ¿Qué es refinar su agro? Puedes sacar dinero del refinado El refinado es Aquí Donde están estas telas Estas son las tiendas Donde puedes refinar Si recoges pieles O recoges fibra Aquí puedes refinar las pieles Y las fibras son aquí Míralo aquí Busca la tienda más cercana Y te va a subir Esta parte de aquí Del refino Aquí Esta es la rama de aquí Tienes que salir a esta rama Refinar Y aquí comienzas a refinar Puedes refinar Tienes tres Tienes cuatro Que se recogen bastante rápido Chicos Y haces el refino No uses el focus Ok La habilidad del focus Es esta Esta es la habilidad del focus Si le das aquí Focus Tengo treinta mil Y aquí es Aquí tengo treinta mil Si lo uso Ven Ese es el focus Va a salir mejor calidad Y tienes una bonificación extra Que te vas Puede salir obra maestra Porque aquí Las armas Tienen normal Notable Sobresaliente Obra maestra Y eso es Mejor calidad Más aguante Y mejor precio A la hora de vender Y sale más cara A la hora de comprar Muy atentos a eso No usen el focus Hasta que no sean De 5.1 En adelante Cuando ustedes Recolecten materiales 5.1 En adelante Miren como son los materiales Aquí lo pueden ver Miren que brillan Y lo pone ahí 1.1 Este 5.1 En adelante Lo pueden ver Usar el focus El focus te lo dan Cuando tienes premium El focus se usa Tienes que tener premium Por eso te digo Y con el focus Vas a sacar más ganancia También Todo depende A lo que te decidas hacer ¿Ok? Y como dije Te pones a refinar Refinas Y le das para allá Lo único que se puede estudiar Son las armas Y armaduras Eso lo puedes estudiar Y subes más rápido La pesca También te puedes dedicar A la pesca Esto lo voy a hacer ahora La parte 3 del video La pesca Muy importante esto La pesca La pesca ¿Cómo lo sube? Como todo Tienes que comprar Tu caña de pescar Y te pones a pescar La va subiendo La pesca Es lo que más rápido Se sube ¿Por qué? Porque puedes comerte Los pescados Y te da fama extra Coges famas Al pescarlos Y recolectas Y coges famas Al comértelo O sea Y son consumibles A la hora de consumirtelo Te da fama Punto de fama Déjame llevarlo aquí Aquí, 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 aquí Compras una caña de pescar Tier baja Aquí, esta es la rama De la pesca Aquí lo puedes conseguir El recolector Venelo aquí Después de tier 3 Cuando subes la fama Y desbloqueas el buey Vas a desbloquear la caña de pescar Y ahí comienzas a pescar ¿Ok? Tienes que desbloquear Esta aquí Te pones a recolectar Ok Desbloqueas aquí Y recolectas Comienzas a recolectar tier 1 Y vas a desbloquear aquí Cuando desbloquees esto Se va a salir la tier 3 de una vez Y ahí ya puedes Comenzar a pescar ¿Ok? Puedes comenzar a pescar Para pescar es algo sencillo Nada del otro mundo Puedes pescar con cebos O sin cebos Con cebos tienes más probabilidad De agarrar algo Sin cebos estás un poquito jodido Ok, banco A ver, pesca Caña de pescar Vamos a buscar una caña de pescar Y voy a hacerle el video también De la caña de pescar Muy importante esto Esto es muy importante Y le voy a dar una prueba Si agarran armejas O compran Si tienen economía bastante Pueden subirlo con armeja Armeja tiene... Armeja tiene... No, pesca Vara Vara de pescare Es vara o caña Si, vara Vara de pescar Compras una Lombriz Lombriz Tiene la lombriz Normal Cada uno Aquí hay 110 Cada uno Tiene 10 tiros Tiene 10 chances Para pescar Con cada uno Yo compraría Cuando tengas economía Si no tienes economía Compras las lombrices Pero si compras la lombriz Tier 2 Tier 3 No hay nada Lombriz Tiene la lombriz Uno Y hay una que vienen Con anzuelo No hay ahora mismo En el mercado No hay Hay una que viene Con el anzuelo Esas son mucho mejor Ok Yo Pero como tú no tienes economía Te puedes ir a pescar Con la caña de pescar Así vacía Cuando tengas economía Entonces ya puedes ir a pescar Como desees Ok La caña de pescar Igual que las herramientas La puedes dejar en el inventario Y todavía se pueden usar Vamos aquí Vamos a un ladito Que haya agua Si hay adentro de la ciudad También me imagino Pescar Donde sea que haya agua Puedes entrar a pescar Miren aquí Vamos a hacer un ejemplo aquí Aquí te puedes poner a pescar Aquí Lo lanzas Aguantas Mientras mal aguante La cama calga Y me alejo va a llegar Sin cebo No tengo cebo Chicos No tengo cebo Tienen que estar atento A que se mueva Y suene un clic clic Sin cebo Me pongo a pescar Ah Le di para donde no era Vamos de nuevo Vamos de nuevo Voy a reponerte aquí mismo O puedes ir afuera a la ciudad Y pescar donde quieras Después que pueda comprar los cebos Te compras los cebos también Ahí Y peleas con el pez No puedes llevarlo Hasta el máximo de arriba Ya Tenemos un pez Me pongo el pez ¿Qué pasa? Este pez tiene una habilidad Es una comida Ok Tu generación de salud aumenta En el 52.5 Durante 30 minutos 52% chicos 52% Deja de regenerar tu vida Eso es bueno para ser dungeon solitaria Muy buena la comida del pescado Pesca si lo usa Ahora Si te lo comes Miren donde está 15 puntos de fama Y si vuelves y te lo comes 15 puntos de fama O sea que tú pecando Y te lo puedes ir comiendo Y vas a subir súper rápido Y después puedes vender los peces tier 6 en adelante Y le sacas economía también También puedes vender los pack De los peces De los peces que son tier 4 Lo puedes vender La gente lo compra también Lo compra los tier 5 Tienes que ver el mercado Y ver cómo funciona eso Ok Muy importante Así que no olvides suscribirte Dale like Si te gustó este video de hoy De economía para nuevos Así que no olvides suscribirte Dale like y comentar Chao 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 Gracias.